Chicos, en el vídeo de hoy vamos a intentar descubrir un método para conseguir Robux sin hacer absolutamente nada en Roblox. Si tú también quieres tener Robux y no quieres que nadie te robe la cuenta, tienes que reventar el botón de me gusta así que superan los 15.000 likes para que llegue un día de suerte y poder conseguir 15.000 Robux. ¡Vamos! Algo extraño está sucediendo en Roblox. Resulta que se han puesto muy de moda unos juegos en los que supuestamente no hay que hacer nada y simplemente tenemos que donar Robux. Y lo más extraño de todo es que la gente sí que está ganando Robux con eso. ¡No lo entiendo! Muy buenas, Robichuelos, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal de esta ocasión. Nos encontramos en la página de búsqueda de Roblox porque os voy a explicar o voy a intentar entender una cosa que se está volviendo bastante viral en Roblox y es crear juegos donde la gente no hace nada hasta que los propios jugadores donan Robux al creador. La verdad que no tengo ni idea de si esto funciona o cómo funciona y hoy lo vamos a descubrir entre todos. No sé si ya conocíais este tipo de juegos en Roblox. Si es así, ponédmelo en comentarios y contadme vuestras experiencias en los juegos. Y hablando de Robux, ¿me podéis poner cuántos tenéis o cuántos habéis tenido? O si sois pobres, si tenéis cero. Y fijaos, chicos, aquí tenemos un montonazo de juegos. El término de búsqueda es AFK hasta que alguien done. No sé si vamos a probar. De hecho, vamos a donar en el juego a ver qué es lo que ocurre. Y fijaos el montonazo de juegos que hay de esta temática. Todos creados hace bastante poco. Y vamos a entrar en alguno que tenga bastantes jugadores. Por ejemplo, parece que el más famoso es el primero este que se llama hasta que alguien done un millón. Eh, hola. De hecho, fijaos aquí el que más ha donado han sido 600.000 Robux. ¡Chaval, dame 600.000 Robux a mí! Madre mía, la gente está fatal. Y bueno, pues vamos a darle a conectar a ver qué es lo que tenemos aquí dentro. Vale, ya estamos dentro de supuestamente el más famoso de todos. Ok, ¿qué tenemos que hacer? Total Presented Server. ¿Cuánta gente ha estado presente en este servidor? ¿Cuarenta y pico mil personas? Eh, ¿qué es esto? Esto no será Robux, ¿no? ¿Qué es esto, hermano? Vale, no puedo agarrar nada aquí. Eh, vamos a ver, ¿cómo dono? Hay que donar un millón de dinero, ¿no? ¿Y cuánto es? El mayor donador es esta persona. Ahí va la leche, 600.000 Robux, ¿no? Vale, entonces. ¿Vale? Ahora mismo este juego no sé muy bien en qué se va. Me están persiguiendo gente americana, colega. No sé quiénes son estos que me hablan en inglés. Vale, y aquí debajo hay una cosa extraña. ¿Qué es esto? Mirad que hay una especie como de mundo súper diminuto. Y no entiendo qué es. Vale, me voy a meter en otro. A ver si entiendo... ¿De qué se basan estos? Mirad, de hecho esto es lo mismo, tío. Es exactamente el mismo panel de antes. Vale, tenemos aquí... Oh my God, I'm your fan. Pero si no sabes ni siquiera que mi canal es en español, ¿verdad? En fin. Eh, señor, he hecho un juego de AFK. ¿Podrías ayudarme? Eh, le digo que sí. Vamos a decirle que sí. Yo te veo en YouTube. ¡Ja, ja, ja! ¡No tiene ni idea! Vale, nos metemos en el juego de este señor. A ver, ¿qué es lo que tiene? A ver, se llama Gaming Play. A ver, vamos a intentar buscarle. Eh, how you, how you join me. Vale, me voy a unir a él. No te puedo agregar, no te preocupes, compañero. Te voy a dar aquí al perfil y me meto en tu juego. Está diciendo que siempre ve mis vídeos. Pero, colega, pero si yo lo hablo inglés. ¡No soy americano! ¡No soy inglés! A ver, a ver si me dice cuál es. Eh, on my group calve 100 hours. Vale, está en su grupo. Vamos a buscarlo. Vale, chavales, he encontrado el juego de este men. Y es precisamente AFK hasta que alguien done 50.000. Y nos metemos a esto. Vamos a ver, me voy a meter a esto. Es que no acabo de entender estos juegos. ¿Para qué son? Vale, me voy a poner aquí. ¿Vale? Me voy a quedar aquí dentro. Y voy a donarle un Robux. A ver qué es lo que pasa. Ya estoy, chavales. Ya estoy, ya estoy. Ok, vamos a ver. Los juegos estos. A ver, tenemos 5 Robux. ¿Vale? Oye, vamos a ver. Pero que la gente está donando dinero en estos juegos. Y si me creo yo un juego de estos para que la gente me done a mí también cosas. Vale, vamos a, vamos a, voy a intentar esperar a que el señor venga. Y voy a ver si consigo que me convenza para que le done algo. A ver si viene. Yo no estoy esperando. Me da la sensación de que estos juegos, eh, porque tienen el menú. Es exactamente igual que el anterior, que en el anterior juego. ¿Cómo que se pueden descargar y tú puedes subir tu propio juego? Ojo, ojo. A lo mejor sí que se puede. Y me puedo forrar a Robux con estos juegos tan extraños. ¿Quién he ganado y ahora qué? Colega, que el men no viene. O sea, ¿me vengo a su juego para donarle dinero y no viene? Vale, llevo 4 minutos esperando al señor y el señor no viene. Acaba de perder su oportunidad de conseguir Robux gratis por parte de Robby. Bueno, pues me vi a otro. Acabo de encontrarme con uno que tiene la miniatura de conseguir Robux gratis. Y aquí pone que tiene 66 millones. Eh, voy a entrar a este y después a este. Vale, por favor, necesito que alguien me explique un poco cómo van estos juegos. Porque tiene toda la pinta de que no hay que hacer nada en los juegos, ¿no? Y simplemente es estar ahí hasta que la gente vaya donando o cómo va la cosa. Toda esta gente. ¿El dueño está conectado o son bots? Ojo, ojo, ojo. El dueño está conectado, hermano. Es el dueño. El offman este no es un bot. Son de verdad, mira, mira, mira los jugadores. Aquí están. Vale, tenemos al dueño por aquí en algún sitio. A ver si lo encuentro. Este es el dueño. Hola, compañero. Hola. Dime algo. A ver si, a ver si me he hecho algo. De nuevo vuelve a ser el mismo menú que antes, exactamente el mismo. Y, oh, espérate, espérate, que ya me han detectado. Ya me están diciendo que hay un Star Creator por aquí. De hecho, el dueño, mirad el icono. Me ha agregado, tío. Bueno, el men me acaba de decir que es un super fan mío. O sea, no hay chat en la parte de arriba, pero yo lo estoy viendo debajo de mi cabeza. Está puesto. Me dice que es un gran fan. Ay, no está puesto. Soy un gran fan. Compañero, pues creo que no te creo. Voy a proponer al creador una especie de trato. Voy a intentar que todo el mundo se tire por aquí. Que todo el mundo se suicide. Y si lo hace, le voy a donar Robux. Eso es lo que le he dicho aquí. Dice, si todo el mundo salta aquí, dono Robux. Venga, voy a ponérselo. Vamos a, vamos a, a ver, a ver si saltan. Venga, saltan todos, chavales. A ver, el OPA ya está a puntito de saltar. Verás tú que con comandos de admin nos va a tirar a todos o algo así. Vale, vamos a saltar. Let's, va, ojo, ojo, ojo que saltan. Ojo, han saltado tres o cuatro. Aquí hay uno que no ha saltado. Este no quiere saltar. Este men no salta. No salta, tío. No van a saltar. Ven, ven, ven. Si saltáis, dono Robux. No lo va a hacer, ¿eh? No. ¡Mira, mira! Creo que... ¡Ah! ¡Qué tramposo! ¿Habéis visto lo que ha hecho? ¡Qué tramposo! Nos ha tirado a todos. Nos ha... Ha hecho toda la trampa, colega. ¿Qué hacemos? Ok, ok. Todos han saltado. Ok. Le damos los Robux. ¿En serio? Eh, eh, eh. Es un tramposo, ¿eh? Aquí el compañero. Vale, venga. Vamos a... Vamos a dárselo. Porque... Porque... Aunque ha sido con trampa, pues todo el mundo ha saltado, ¿no? Venga, lo hacemos. Venga, le vamos a dar aquí al señor este. Le damos que... Cien... Le vamos a darle... Quiero darle cien Robux. Cien Robux. Estos son cien Robux. Venga, le voy a dar cien Robuxitos, ¿vale? Donate mi Robux, dice uno por aquí. No, venga, vamos a darle... Venga, cien Robuxitos para ti. Cien Robux. Ahí está. Donado. Perfecto. Donación hecha. Y a ver si aparezco aquí. Tengo que aparecer aquí. A ver, actualízate. ¡Has mandado Admin! Mira, mira, mira. Ya puedo volar. Ya puedo volar. Soy super Admin, chavales. Acaba de llegar el dueño del anterior servidor y me dice... Recuérdale, señor. Admin Donation. Dice... ¿Qué? Me está diciendo... Yo veo todos tus vídeos de YouTube. Mentiroso. Y me dice un poquito más arriba. Señor, soy tu fan. Me has dicho que me ibas a donar. Compañero. Está en tu servidor esperándote y no has aparecido. Vamos a ver si aparezco ya aquí. A ver, a ver, a ver. Cien Robux, cien Robux, cien Robux. Tío, que le donan los cien Robux y esto no funciona, hermano. ¡Ale, todo puerto! ¡Sombre ya! Me encantan los comandos de Admin. Colega, el men me está insistiendo un montón. Me dice... Tú dijiste, por supuesto, me ibas a donar. Este señor es muy extraño, ¿eh? Tío, no puedo entender esta moda tan extraña de estos juegos en los que la gente está donando, colega. Voy a meter un juego ahora en el que no hay nadie conectado. A ver si es diferente a los demás o es exactamente el mismo que hemos visto ya. Vale, entonces, si buscamos el panel de donaciones... ¿Dónde está el panel de donaciones? ¿Dónde está la gente que ha donado? ¿Dónde está? Aquí, Donation Center. Amigo, que esto es un Donation Center. Vale, 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 espérate, espérate. Entonces, venimos aquí, ¿vale? Y nos metemos a la zona de donar. No entiendo. Chavales, me he recorrido el mapa anterior y aquí no se puede hacer nada. ¡Ojo, ojo! Tenemos un juegazo aquí, chavales. Se llama AFK Challenge, este juego. Y tiene hasta un menú y todo. A ver, ¿le voy a dar a Play? Un momento, que este juego tiene... Vale, es lo mismo que antes, el mismo panel, ¿vale? Tenemos aquí al donador número uno que ha donado la friolera de 2.605 Robux. Tenemos aquí la gente que más tiempo ha estado. Que el dueño debe ser el que más tiempo ha estado. No lo sé porque se supone que... O sea, lo que yo entiendo es que en estos juegos el dueño se queda AFK sin hacer nada hasta que la gente le va donando, ¿no? Quiero pensar que es así. Vale, en este juego estoy viendo que hay un sistema como de moneda aquí abajo que dice CAS. No sé cómo se consiguen monedas. No tengo ni idea. Es una especie como de simulador. Pero que no hay nada para hacer, ¿no? No se pueden conseguir monedas, chavales. Me estoy rayando mogollón con esta nueva moda en Roblox para conseguir Robux. No lo entiendo. Tiene que haber algún juego de los de Roblox que se pueda descargar para poder utilizarlo tú. Porque es que no me explico que todos tengan los mismos paneles todo el rato. Muy extraño todo. Oh, chavales, que he conseguido una moneda. ¡Una! ¡Una moneda! ¿Y cómo he conseguido la moneda esa? Bueno, chavales, creo que voy a dejar de probar juegos extraños porque me estoy rayando la cabeza muchísimo. Creo que aquí me dan cada minuto o cada dos minutos uno de CAS para conseguir, no sé muy bien el qué, algún objeto raro. De hecho, soy nivel 3 y no he hecho nada. Esto sí que es conseguir cosas estando AFK. Así que, chicos, yo lo voy a dejar aquí por fanadito en comentarios que me pongáis. ¿Cómo demonios funcionan estos juegos? Si alguno de vosotros ha creado alguno y ha conseguido algún Robux o conoce a alguien que haya conseguido Robux. ¡Os haya vuelto rico con estos juegos! Recuerda que se ha llegado nuevo a suscribirte para no perderte ningún vídeo más. No olvides vuestro me gusta, un abrazo enorme y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos. ¡Adiós!